Gracias, Presidente de Cosovenia. Gustavo Sánchez, integrante del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional, de los diputados que lideramos esta bancada, presentamos una iniciativa de decreto de tomar 12 leyes que actualmente están vigentes y que tienen por sentido y tienen por objetivo de llevar a cabo una armonización en torno a la reciente reforma constitucional que aprobamos y a la reciente creación de la ley que rige la vida de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California. Derivados de la reforma constitucional que creó la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que fue publicada el pasado 10 de abril de 2015 en el periodo incumplicial del Estado, recientemente se aprobó la ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California, quedando así consolidada su operatividad al establecerse tanto la estructura y funcionamiento de este órgano, así como el procedimiento de quejas y denuncias que estará bajo su responsabilidad. Es necesario continuar con el proceso de adecuación del marco jurídico estatal, toda vez que existen diversos ordenamientos que aún hacen mención a este órgano ya extinto. En este contexto, se llevó a cabo la revisión integral de la legislación local para detectar los cambios que deben realizarse a nuestro orden jurídico a fin de actualizar y de dar congruencia en varios dispositivos legales a la nueva denominación del órgano defensor en materia de derechos humanos en Baja California. La iniciativa que hoy presentamos tiene como propósito armonizar nuestro marco jurídico a la creación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos contribuyendo a que exista coherencia entre todas las normas que se relacionen con el funcionamiento de este órgano y en las cuales incluso se otorga atribuciones acordes a la naturaleza y distintas de las que señala la ley que la organiza. En ese sentido, se están proponiendo modificaciones y adecuaciones a la ley para prevenir y erradicar la discriminación en el Estado de California, la ley para las personas de discapacidad en el Estado de California, ley para la protección de derechos de apoyo a inmigrantes del Estado de Baja California, ley de transparencia y acceso a la información pública del Estado de Baja California, ley de seguridad pública del Estado de Baja California, a la ley de responsabilidad patrimonial para el Estado de municipios, a la ley del fomento a las actividades de bienestar y desarrollo social para el Estado de Baja California, ley del procedimiento para los actos de la administración pública del Estado y finalmente para la ley de protección a la maternidad para el Estado de Baja California e inclusive la propia ley orgánica que rige la vida interna de este Congreso del Estado. Este paquete de reformas a estas 12 diversas leyes tiene por objetivo y propósito el adecuar y el hacer que sea el marco jurídico de la actual Comisión Estatal de Derechos Humanos sea homogéneo en todas estas leyes en que se hablaba de la anterior Procuraduría de Derechos Humanos y que hoy tenemos la obligación de terminar, de dar el marco jurídico completo a la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California para que este marco jurídico esté adecuado al funcionamiento que tiene ya este nuevo organismo y ya está funcionando Baja California. Eso es lo que vamos a decir.